Por el Distrito Electoral Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fórmula 4, Itaí Hackman, Pablo Gabriel Tonelli, Emiliano Benjamín Jacobiti y Mariana Zubik. Diputada Mariana Zubik, Itaí Hackman, Pablo Gabriel Tonelli, Emiliano Benjamín Jacobiti, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Sí, juro. Por la educación pública y gratuita siempre, sí, juro. Por la democracia y la soberanía de los pueblos de la patria grande, sí, juro. Si así no lo hicieran, la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados e incorporadas.